Te quiero mi señor, abrita en mí, y vencedor seré por tener ti. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíseme ahora, acudo a ti. Te quiero Jesús, mi salvador, oh hazme en verdad, usted mi Dios. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíseme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y ven tu gran amor, oh cólmame. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíseme ahora, acudo a ti. Con mi gran bienestar, siempre te anhelo, bendíseme ahora, acudo a ti. Te quiero, siempre te anhelo, bendíseme ahora, acudo a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!